Bueno, en la continuidad periodística le vamos a dar bienvenida a José Núñez. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estamos? Diputado actual, candidato nuevamente para la lista de Cambiemos, del presidente Cambiemos. A ver, tengo varios temas para charlar. Una es, ¿cómo están viviendo estas obras? Porque el 11 de agosto, que parecía tan lejano, llegó en una coyuntura un poquito mejor que le tocó, por ejemplo, a José Corral en las elecciones provinciales. ¿Cuál es la expectativa hoy del Frente? Bueno, yo, como siempre digo, nosotros confiamos mucho en los argentinos. Hemos hecho mucho esfuerzo estos tres años y medio en enderezar todas las variables y la falencia que tenía el país. Costó mucho. Inclusive, como dice el presidente muchas veces, costó un poco más de lo que nosotros hubiéramos preferido. Pero creo que, así como costó, también se están sentando las bases para que la Argentina empiece a desarrollarse. Y yo creo que los argentinos tienen algo en claro, no quieren volver atrás. Los argentinos quieren un país donde se respete la división de poderes, donde se respete el derecho a la propiedad privada, donde se respete al que piensa distinto o al periodista que haga preguntas incómodas. Yo creo que esas son etapas que desde el gobierno las teníamos como superadas y creo que lo que vienen a ofrecer los Fernández es más de lo mismo. Ya los conocemos, estuvieron 12 años gobernando el país, no dejaron la situación que nos dejaron. Pero nosotros hoy reconocemos que hay muchas familias que no la pasan bien, reconocemos que faltan muchas cosas que transformar y mejorar, pero también es cierto que los argentinos hicieron mucho esfuerzo para llegar hasta acá y sería una picardía que vuelvan al pasado. Yo creo que los argentinos no van a volver al pasado. Yo lo hablaba inclusive con un amigo que le digo, che, cómo puede ser todo lo que hicimos y por ahí tenemos los reclamos, tenemos las inquietudes de la gente, me dicen, ¿a quién le van a reclamar? A ver, yo pregunto, escuchando el discurso hoy de la propia expresidenta, ellos ya están viendo el paraguas diciendo que va a ser muy difícil recomponer todo esto. Ustedes no hicieron la misma culpa que por culpa del asesor que tenía Macri, ustedes al comienzo no hicieron ningún tipo de historia, no hicieron cuando uno agarra una empresa nueva y dice, che, vamos a hacer inventario. Ustedes dijeron que está todo bien aquí para adelante, después cuando se encontraron cómo estaba el tema, empezaron a decir, no, la culpa la tenían la herencia. No faltó un inventario, una apuesta para donde estaban parados para que la gente, como está haciendo ya Cristina, diciendo, ojo, no va a ser fácil ahora volver después de los cuatro años de Macri. Como diciendo, la culpa de Macri y ahora nos va a costar nosotros. Ustedes como tomaron como que está todo bien y seguimos. Es como está pasando con la provincia, porque la etapa electoral del otro día dijo, no hay una pesada agredencia, pero vos hablás con la provincia y dices, ojo, que van a quedar 27 mil millones en rojo en Santa Fe. Entonces, si vos no aclarás algo, después vos te quejés. No, mira, yo no me quejo. Vos que canté que si hay algo que nosotros hacemos, no quejarnos. O sea, tomamos el problema, agarramos un país con un cepo cambiario, con un default que llevaba 15 años y que nadie se hacía cargo. Que inclusive los Kirchner habían tratado de llegar a arreglar con todos los fondos y le quedó ese 7% que no nos permitía tener acceso al crédito, al crédito de las tasas que hemos conseguido. Nos terminamos financiando con Venezuela el 13, 14%. Yo creo que todas esas cosas, no aclarar todo, me parece que es subestimar a los argentinos que decidieron cambiar. ¿De dónde es usted? De Piñero. De Piñero. Ah, sí, conozco la zona. Sí, sí, y fue conocido en Piñero y tiene amigos en Piñero. En Piñero, cuando entró, el nene carencio era menor de edad. Y sigue todavía. Sí, la primera vez que entró, prácticamente que fragorle la cédula. Y todavía no estaba en la casa. Era muy joven, 22 años. Me hago una siguiente pregunta, varias, pero la primera. Hay una situación de bolsillo, hay una situación de mediana economía y hay una situación de macroeconomía que me lleva a plantear lo siguiente. Con esas tasas de interés, nadie pone un mango. Con esas tasas de interés, no se pueden regular los sueldos. Con esas tasas de interés, invertir es medio como difícil. Pero adhiero a la pregunta de Carlos. Ustedes sabían que esto estaba para el lado de los tomates. ¿Por qué carajo no lo dijeron? Yo creo que hay dos formas de salir de una situación como la que nos encontrábamos. Una es con una política de shock que la hizo Dualde cuando asumió con el ex ministro de Economía, Remi Lenikov. Sí, sí. Política de shock. La especificación asimétrica. 57% del nivel de pobreza en menos de tres meses. Todos lo sabemos. Se venía de una situación irregular. Sí, veníamos, pero esta era más complicada que aquella. Sin embargo, creo que el gradualismo nos hizo invertir mucho tiempo para poder acomodar las variables, pero no nos fuimos de 29, 30% de pobres en la Argentina a 57% como hizo Dualde y después costó años recomponerlo. Y en eso somos todos testigos. El peronismo acostumbraba a la Argentina cada vez que salía de alguna crisis, en el 89 quedarse con todos los depósitos del sistema financiero de todos los argentinos y darle un plan Bónex. O sea, que se quedaron con el esfuerzo de todos los argentinos. Y en el 2001 hicieron casi lo mismo. Dualde había dicho que el que puso dólares iba a llevar dólares. Y no le dio dólares a nadie. Se hizo 1,40 más ayer. Pero plantear el despelote de Macri, poniéndolo a Dualde como el eje de todo este despelote, yo diría que el abanelco de ese anterior, hacia atrás vamos hasta Moreno. No, no, pero es para hacer un poco de historia de cómo se sale de una crisis del tamaño que es la que tenemos en Argentina. El presidente eligió un camino muy difícil que es la del gradualismo en su momento. Y eso hoy estamos con 34... ¿Pero a usted le parece que esto es gradualismo lo que está...? No, no, no. Eligió eso en su primera instancia y después el año pasado pasó lo que pasó y que el dólar tuvo la disparada que tuvo. Hoy lo hemos estabilizado. Yo creo que, de nuevo, yo creo que a pesar de todo esto, te doy ejemplos concretos. En Vaca Muerta estamos recuperando la independencia energética. No es poca cosa para sentar bases para el desarrollo del país. Cuando nosotros asumimos, le teníamos que pedir a las compañías que no prendan los hornos porque si no dejábamos sin gas a los ciudadanos. Y eso fueron los últimos años del kirchnerismo después del sepo cambiario. No, se importaba gas. Hoy se está hablando de exportar. No, no. Hoy en algunos momentos en la Argentina exportamos. No a lo mejor en pleno invierno, donde tenemos el máximo consumo, pero sí en el resto del año podemos exportar. Estamos teniendo inversiones millonarias en Vaca Muerta, que eso nos va a dar la energía que necesitamos. Sí, yo le diría que las inversiones en Vaca Muerta son a cambio de me llevo el fluido o me llevo el petróleo o me llevo el gas. Lo que quieras, pero no te olvides que no teníamos y que teníamos que importarlo. Hoy hay empresas, inclusive muchas locales, que están invirtiendo en Vaca Muerta. Y el otro día, para ponerte y sacarte de lo importante, el presidente ha hecho un trabajo muy importante a nivel internacional y ha dejado al país en el lugar donde nunca debería haber dejado estar. Y este viernes, ¿qué pasó? El anterior lo acompañé al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverria, Paladini. Una empresa argentina, Santa Fecina, por suerte, que hizo el primer embarque de carne porcina a China. Un mercado de 1.300 millones de habitantes. Un mercado que si nosotros cuidamos la marca país, tenemos un mercado por 100 años. Esas son las cosas que cuando hablamos de sentar las bases, es poder abrir mercados para que nuestros productos... Tomes un trago. Para que nuestros productos tengan un lugar en el mundo. Ahora me explico una razón, que es la siguiente. Todos discutían y decían, al único que no lo puede sacar de la lista de diputados nacionales, es a Núñez. Evidentemente, el cerebro de Núñez, con el debido respeto, tiene una vuelta más que el cerebro de los otros candidatos de diputados de esa lista. No, no, pero... Yo entiendo... Sí, yo entiendo... No, no, no. No, sí, lo digo claramente. Para mí tiene mucho más claro el discurso Núñez que el Fede Angelini. Fede Angelini me va a vender un trajecito. No me diga eso. Sí, le digo. Le digo. Es más claro este cerebro que el de Angelini. No, pero yo te explico algo. Porque el perfil de Fede es más político. Él tiene, hace rato, viene trabajando mucho con los empresarios, con la producción. Yo lo vengo siguiendo. Él tiene esa línea de... Aparte es negro. Los negros pueden ser peronistas en cualquier momento. Ahora le va a ser racista. No. Chupitá y él, si lo podemos traer para los perucas, funciona. No, yo creo... ¿Sabés qué? Qué bigote y... Yo lo que digo es lo que... Bueno, venimos trabajando hace muchos años. Y te lo cito con ejemplos. Porque, por ejemplo, el viernes pasado hicimos una jornada de las bondades de Vaca Muerta en la ciudad de Cañada de Gómez. El teatro verde y lleno de empresarios locales. Pero fuimos a contar todo lo que está pasando allá. Y además, llevamos a industriales de la zona, pequeñas empresas, para que cuenten su testimonio. Porque la gente le cree más a un vecino que a mí. Yo estoy invitado el 3 de octubre al vuelo inaugural Rosario de Vaca Muerta. Bueno, y por qué... Y por favor, anda. ¿Y por qué se hace ese vuelo? Porque va a haber empresas que van a estar relacionadas... Ya hay una empresa. Bueno. La empresa de mi amigo Lalo Bocardo es la que lleva los camiones con arena. Bueno, arena. ¿Y de dónde sacan arena? Ignoro. ¡Ah! Le sacan de Entre Ríos porque Santa Fe no quiere que saquen de acá. Bueno, mira, hay muchas empresas. Hay una empresa, por ejemplo, que el otro día conocí en Totoras, que vende casillas rodantes para pernotar. Hay la empresa Vulcano, que vende todos los... Sí, lo conozco. ...los moricones. Crucianelli, que tiene una división, una empresa también vende los tanques australianos, pero de metal. Y hay un montón de empresas. La otra vez contaban los testimonios. Y la verdad que invita a que... Ahora... Y había desarrolladores rosarinos. Muchos desarrolladores... Lo que no termino de entender es Vulcano, Crucianelli. El mío, Palladini, aunque Palladini digamos que es más multinacional y más Tinelli que otra cosa. Pero todos ellos, durante los 12 años del socialismo, se desarrollaron. Cuando llegó el momento de hacer campaña, los socialistas se cagaron en eso y no lo mostraron. ¿Me quiere explicar por qué? Porque él habla de Crucianelli, es gente que sobrevivió a los últimos de los Kirchner y durante la primera época de los Macri anduvo. Pero todo ese tiempo, el último de los Kirchner y el primero de los Macri... Estamos los socialistas acá, que alguna mano deben haber dado o pusieron palo en la rueda. No, yo trabajé muy bien con Alicia Siciliani, que fue compañera mía en la Cámara de Diputados, dos años y después le tocó ser ministra. Ahora, automáticamente me puse a disposición, hemos trabajado muchos temas juntos. Inclusive hemos ido a la última inauguración de la oficina de Crucianelli. ¿Puede parar ahí? Ines, Siciliani y Ubaldi. Siguen tuiteando que están haciendo cosas. El compañero Genesini, el compañero Faría, el compañero Maximiliano Pujaro y no hablemos del compañero Piñelía que está queriendo vender el puerto. Pero, silencio de tumba, ¿qué carajo pasa? Falta sermecia para que entreguen el poder. Exactamente, hay responsabilidades hasta el 10 de diciembre y hay que trabajar por la gente. Yo creo, de nuevo, tuvimos errores, sí, y nosotros lo reconocemos. Somos los primeros en reconocerlo y por eso yo no dejo de visitar empresas todos los días. Hoy visité una, mañana visité otra. Hay cosas que faltan, sí. Muchas de las que faltan, no las pudimos llevar adelante porque no tuvimos los consensos necesarios. Vos sabés que cada vez que, por ejemplo, la reforma tributaria, tema central para la economía argentina, no pudimos llevarla adelante. Pues no conseguimos los consensos. ¿Por qué no conseguimos los consensos? Porque muchos de esos impuestos que se tributan son coparticipables a las provincias. Entonces, cuando le estás tocando los recursos a las provincias, entonces hay provincias que por ahí te pueden acompañar, hay otras que no. Entonces, es una discusión que creo que en la etapa que viene, más allá de si tenemos, no tengamos mayoría en las cámaras, es una discusión que tenemos que dar porque hoy tenemos el mundo con posibilidades de venderle. Este acuerdo de la Comunidad Europea nos abre las oportunidades porque el promedio de ingreso por cápita de un europeo es 38.000 euros. Mirá si nosotros no vamos a poder competir con Europa. Yo entiendo que a veces cuando hablas de la apertura, por más que nosotros tenemos claro que tenemos que hacer una apertura inteligente al mundo, yo entiendo que a veces a uno le da miedo porque China tiene unos costos que vuelan y que es difícil competir. Para mí hay dos errores imposibles de resolver porque son errores temporales y una vez que se pasó el almanaque, se pasó. El primer error que tuvieron, para mí, de imposible arreglo, es no haber dicho levantamos acá la carpeta, abajo está todo podrido. No lo hicieron. Y el segundo es, en estos cuatro años, no haber planteado, tres años y medio, no haber planteado otro eje que es el siguiente, la era industrial se fuma los puestos de trabajo y hay que fabricar otro tipo de puestos de trabajo porque estos no van más. Eso tampoco lo dejaron en claro. Entonces, hay gremios que dicen y hay discursos que sostienen, tenemos que sostener la fuente de trabajo. La fuente de trabajo en la tecnificación es otra y no entenderlo es no entender el siglo XXI. A mí se me hace con algunos discursos políticos que no entienden el siglo XXI. La era industrial se lo fuma. El mismo día que fuimos a Paladín y también con Lino Barañó fuimos a la empresa Terragene. Es una empresa número uno en Argentina, hecha por dos jóvenes de 40 años, que ya lleva 10 años, que exportan a 70 países el 95% de su producción. Hacen biotecnología. Dos chicos ex Conicet que desarrollaron, por necesidad de la salud rosarina, producto de esterilización y hoy venden a todo el mundo y están creciendo el 40% anual sostenido. Empezaron en un garage hace 10 años con 15 empleados y hoy ya tiene más de 300 y tiene una planta preparada para 600 y están desarrollando otra compañía más de biotecnología pero para el agro. O sea, esas son las industrias del futuro. Y ahí es donde tenemos que apuntar, ponernos a discutir sobre el pasado, sobre querer conservar algunos trabajos que en el mundo están siendo obsoletos, es perder tiempo y mentirle a los argentinos y en eso nosotros somos... ¿No será que los argentinos nos gustan que nos mientan? No, 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 no estoy de acuerdo. Sí, a veces con frases como, en su momento Wiener dijo los buenos tiempos y con eso ganó las elecciones. Ahora, alegría el pueblo, entonces siempre hay... No, son eslogan. Son eslogan, pero que la gente compra, ¿eh? Sí, pero yo te voy a decir una cosa, yo visito todos los días los pueblos del interior porque es lo que más me gusta hacer por ser de Piñera. Y yo lo otro día me tocó ir a Diego de Alvear a inaugurar una obra, fui a... Había buenas tortas negras, cuando pueda venir a visita, tráigala. Bueno, le voy a traer. Y, por ejemplo, la gente estaba feliz por una obra que hicimos de centralidad. En Álvarez estamos haciendo, vos que conocés Álvarez, la obra más importante de la historia en cuanto a temas hídricos que el amigo Marola se inundaba. Sí. Bueno, hoy estamos haciendo una obra... El pueblo está en desclivo así. Exactamente, tiene 7 metros de pendiente entre el centro del pueblo. Estamos haciendo una obra que el presidente escuchó lo que nosotros necesitábamos y 250 millones en la primera etapa de 6. Y ya se está haciendo, la gente va a la toca, hay gente que la va a visitar todos los días. O sea, remarcadín y feliz. No, todos, porque la verdad que es darle dignidad a la gente. Esas obras, después de que se terminan, no se ven. Y en eso el presidente Macri lo ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires cuando se inundaba... ¿No sabés que es el mejor? ¡Ya lo compraste! No, no, lo compré como vocero de Macri. No, me quiere porque soy amigo de un amigo de él. Pero no, yo en esto quiero ser muy serio porque la verdad los argentinos empezamos un camino que no podemos abandonar. Y este 11 de agosto es importante que todos vayan a votar. Yo siento en la calle una cuestión distinta a la que se ve en los medios. Con esto no quiere decir que la tengamos ganada ni que la tengamos fácil. Todos los cambios producen en algunos angustia, en otros desazón, porque sabemos que hay gente que está enojada con nosotros porque pensaba que este cambio iba a ser más rápido y que se iba a resolver de un día para el otro o que por ahí iba a costar, pero no tanto. La realidad es que cuesta. Nosotros sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, pero también sabemos que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer de raíz, es muy difícil darle un futuro a la Argentina, pero por los próximos 20, 30 años, porque tenemos que dejar de pensar en mañana, tenemos que pensar para adelante. Hoy el tema de educación, y él hablaba del trabajo, en la formación tenemos el problema, que no estamos haciendo foco en la formación para darle las herramientas que a lo mejor dentro de 20 años le sirva, porque los cambios vienen tan rápidos que hay que ponerse serio en este tema. Y toda la clase política, toda, sea del partido que sea, tenemos que entender eso. Y al que le toca gobernar hay que acompañarlo, en vez de ponerle palo en la rueda hay que ayudarlo. Y si algún día me toca a mí ser legislador de un gobierno que no sea el de Macri, yo voy a estar ayudando por lo mismo que estoy ayudando hoy al presidente Macri, con el cual confío porque lo he acompañado en la ciudad de 8 años, sé de su convicción, sé de lo que quiere, pero bueno, los cambios, hasta a veces cuando cambiamos el auto nos estresa, porque tenés que andar viendo qué autos... Esa es mi ventaja. Yo creo que lo que viene es mucho más importante, no se define una elección, un presidente u otro, lo que se define es si nos queremos asociar con Irán y con Venezuela o queremos estar asociados con la comunidad europea, con Estados Unidos, inclusive con China, porque China tiene un... así como tiene condición... Y de Estados Unidos a la vez. No, bueno, pero yo creo que... Es una coyuntura, vos sabés que estos se pelean a hoy, después van a arreglar y van a seguir. ¿Quiénes son estos? A ver, los chinos y Estados Unidos. No, 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 porque el otro día tuve una discusión con un dirigente de política, de haber periodista, Carlos Rodríguez Mancilla en Santa Fe, y me decía, no, pero es una estupidez haberse asociado con China. Digo, no, porque el negocio hay que hacerlo. Sí, pero si vos estás con Trump no puedes estar con China. Mentira, le digo, porque ellos se arreglan después. Es como vos sos amigo de una pareja que se divorcia. Después se arreglan y vos quedaste como el malo de la película, ¿viste? Entonces, no te podés tomar partido por uno o por otro. Dejá que ellos se peleen, ellos lo van a arreglar, porque son dos potencias. Vos tenés que seguir haciendo negocios y tratar... Bueno, no me entendía. Creo que está bien la postura. No, yo creo que hay que negociar. ¿No quieres filial hacia el peronismo? ¿Eh? ¿No quieres filial hacia el peronismo? Bueno, Pichetto es peronista. Así que, no, yo creo que la discusión de este domingo, es mucho más profunda que la cortita, que quien gobierna la Argentina. Yo creo que, sea quien sea, yo quiero un gobierno que respete la división de poderes, que respete que podamos pensar distinto. Que no nos enojemos cuando un periodista no hace preguntas incómodas. Que respetemos el derecho a la propiedad privada. Creo que ese es el foco que tenemos que seguir. Y creo que el presidente Macri es el que mejor representa esos valores en la Argentina, por lo menos de la oferta más competitiva electoral que hay en este momento. La última cortita, porque yo lo comenté hoy, con esto de la ley que se aprobó, que bueno, al principio iba a ser un poquito más dura, después se terminó negociando desde mutuales y cooperativas, sobre el tema de tener carga y positiva o no, porque tiene un montón de ventajas, que en algunos casos, yo digo, la mutual del pueblo, X, sirve realmente, es una herramienta para dar soluciones en el tema económico, financiero, en prestar servicio y por ahí ayudarlo económicamente con algunas excepciones, está bueno. Pero empresas como Sancor, que si bien alguno la quiere medir como la gran empresa cooperativa, ha tenido desaguisado con los propios directivos, que se robaron todo, que se denunciaron con soldados, con la formación de empresas para prestar el servicio, y las fundieron, porque las fundieron los propios dirigentes. Y hoy mira cómo está Sancor. Ahora, en el tema cooperativo, ¿ustedes cómo votaron? ¿Qué es lo que querían? ¿Por qué no se termina de acomodar? Aunque sea, hace una escala, si estas son cooperativas de alto rango, no pueden tributar nada, si no, pasa como pasó ahí en Puerto San Martín o en San Lorenzo, competencia de leal con los privados. Sí, vos sabés que primero yo a lo mejor no puedo ser totalmente objetivo, porque mi primer empleo fue una mutual, la mutual de Esportivo Fútbol Club de mi pueblo, y la cual yo quiero mucho, porque es una mutual que trabaja de verdad para la gente, que lo que queda de... no se le dice ganancia. ¿Cómo se llama los dos gringos que están ahí? Bueno, el que la conduce es Carlos Carestía. Carestía, los gringos que la conduce. El gerente que desde que está, desde que se fundó hace 32 años. Yo tengo un gran respeto por las cooperativas de servicios públicos. La chiquita también. No, pero las de servicios públicos, porque donde hay una cooperativa de servicios públicos es porque el Estado falló. Entonces, no había quien dé servicio de luz o servicio de teléfono en su momento, o servicio de gas o de lo que fuera, o de agua, que son las más comunes. Entonces, creo que en ese, yo tengo una mirada muy a favor del cooperativismo y bastante a favor de las mutuales, que lo que producen lo reinvierten. Por ejemplo, en mi pueblo hay dos mutuales, Unión de Álvarez y Esportivo Fútbol Club, y las dos, todo lo que ganan lo invierten en el club y nos dan cada día más servicios, que si no estarían esos dos clubes, yo creo que la comuna no se podría hacer cargo del deporte en la localidad. Así que yo tengo una visión totalmente clara que voy a defender siempre a las mutuales y las cooperativas. Entiendo tu pregunta y tu preocupación, y yo creo que sí, que cuando uno va a competir al mercado, no puede ir de manera desleal. Pero bueno, son discusiones que las vamos a seguir dando, tenemos mucho diálogo con las federaciones de cooperativas y las de mutuales, y creo que en algún punto nos vamos a tener que poner de acuerdo para que las reglas de juego sean claras para todos. Gracias José por haber venido. No, gracias a ustedes.